Mi amor, como te extraño, recuerdas estos caminos cuando tú me diste tu mano y yo te di mi mano y por poco ibas a decir mía, pero recordé la promesa que te hice de llevarte hasta el óltero vestida de blanco. En las venas y en las malas nunca jamás me dan la espalda y hoy les confieso, me enorgullece que sean mis viejos. Les agradezco por sus palabras, por sus consejos, de su regaño, siempre me acuerdo y no más lloro sin decir esto que siento. Por eso siento, yo doy mi vida, yo doy mi tiempo. Cada minuto se ve más lento y ese reloj día con día va más recio.